Es una locura, porque hay cosas que no se pueden explicar. Yo pensé que la presentación de mi libro iba a ser nada más que algo más tranqui. Vengo de presentarlo en modo Zoom, en más de 124 veces, pero no me había sacado las ganas, no tuve la posibilidad de presentarlo oficialmente y hacerlo de manera presencial en mi pueblo. Esto de hacerlo de manera presencial en mi pueblo, acompañado con muchos artistas, con más de 30 artistas de la localidad y de otra parte del país, me llena de orgullo y de placer. No sé cómo explicarlo. Es una locura de que los artistas se hayan puesto a interpretar mi obra para poder, es una locura. Cuando yo digo el Valer Renacer, hice una coreografía de mi poesía. Yo digo, no, no puede ser, es una broma. Pero bueno, esto de artefusión es algo que tenemos que hacer, nos tenemos que contagiar los artistas. Yo también soy un artista de la palabra y esta manera de contagiar, esta es una de las maneras de contagiar. Creo que después de la pandemia, esto fue lo que nosotros estábamos esperando. Es como que nadie se puede negar a una exposición. Esa es mi apreciación y bueno, un abrazo ahí a toda la gente de Ahora Calafate y bueno, un abrazo a toda la gente de mi pueblo.